¡España entera se paraliza para vivir! ¡El más apasionante de los derbys! ¡Les saluda desde la ciudad Gondal! ¡Desde el Camp Nou! ¡Carlos Martínez! Y a mi lado está Julio Maldonado Maldini ¿Qué tal Carlos? La verdad te digo una cosa, el fútbol se inventó para partidos como el de hoy El clásico del fútbol español es uno de los mayores espectáculos deportivos que se puedan presenciar El empate con más goles se produjo en Barcelona en la temporada 42-43 con 5 tantos para cada equipo Ha llovido mucho desde entonces Y ahí disponen ya del once titular de ambos conjuntos Y está el árbitro y el balón en juego Mesut Otil Recibe al borde del área Y la juega a hueco ¡Acertó! ¡Gol! Así, así le gusta empezar a todo el mundo Han salido como motos, es impresionante como han salido Si conservan esta intensidad nos espera un partido apasionante Un gol de mucha inteligencia, sin duda Han hecho una gran combinación, es tan sencillo como dejar la pelota correr El resto viene solo ya ¡El partido! ¡No puede empezar mejor! Aún no habían terminado de calentar y ya han marcado el primer gol Pero ojo, que no canten mi historia todavía ¡Una nueva pérdida de pelota! Mesutocin la juega Y el balón se queda en el camino Mesutocin la juega Esa es una falta clara ¡La centra! No era mala idea, pero el golpeo no ha sido nada bueno Tenía el defensa encima, bastante mérito tiene que haya podido disparar Pero no era fácil, ¿eh? Sergio Ramos Xavi Alonso la juega Fabio Cointrao Benzema la juega ¡Convierte la ocasión en gol! ¡Gol, gol! ¡Ya ganan por dos goles! ¡Estará resuelto el encuentro! ¡Eso es jugar al fútbol! La defensa no puede hacer nada Ahora deben remontar dos goles Bueno, 1-0 siempre es un resultado diferente Eso es la verdad Pero tienen el partido de cara ya, ¿eh? Y eso es muy importante porque tienen menos presión ¡Alexis Sánchez la juega! ¡Tiene más espacio por la banda! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Desde ahí le pueden pillar! ¡Pillar! ¡Alexi Sánchez! ¡Alexi Sánchez la juega! ¡Alexi Sánchez la juega! ¡Alexi Sánchez la juega! ¡Busca una vez! ¡Alexi Sánchez la juega! ¡Alexi Sánchez la juega! ¡Recibe el pase! ¡Balón por arriba! ¡La recibe! ¡La recibe! ¡Di María! ¡Que tira la juega! ¡Buena posición para él! ¡Cristiano Ronaldo! Es que parece que quieren entrar con la pelota en la portería Si no se puede Xavi Alonso ¡Atención al contragolpe! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Tiró desde casa! ¡Y marcó! ¡Una auténtica maravilla de gol! ¡Una diferencia de tres goles! ¡Se antoja insalvable! ¡Es casi imposible golpear con más potencia! Yo creo que en el momento de golpear ya sabía que era gol Le ha dado con todo lo que tenía El partido prosigue con el marcador de 3-0 ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Pedro la juega! ¡El balón avanza! ¡Entra la bola hacia la frontal! ¡La revienta! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá el marcador! ¡Reduce la distancia a dos goles! ¡Es imposible colocarla mejor! ¡Vuelven a la carga con una desventaja ahora de dos tantos! ¡Cristiano Ronaldo la juega! ¡Cristiano Ronaldo la juega! ¡El peligro se aleja de la portería! ¡La tiene! ¡Alta! ¡Llegó tarde! ¡Se coloca en su típica posición de pistolero! ¿Qué hará Cristiano Ronaldo en este libre directo? ¡Han salvado la situación! ¡Balón cortado con facilidad! ¡No pudo ser! ¡Qué lástima! ¡Meno sube nadie apoyar! ¡Y la jugada ha quedado en nada! ¡Buena pared! ¡El pase no llega a buen puerto! ¡Debe jugarlo más hacia delante! ¡La golpea por arriba! ¡Tiene espacio para tirar a puerta! ¡El pase era bueno de verdad! ¡Sí, el envío ha sido soberbio! ¡Es una pena que lo hayan desperdiciado! ¡Es una pena que lo hayan desperdiciado! ¡Sergio Ramos la juega! ¡Gran juego de toque! ¡Se perfila para golpear! ¡No hay fuera de juego! ¡La recupera! ¡Pasa en profundidad Alexis Sánchez! ¡Fabio Cointrao! ¡Sergio Busquets la juega! ¡La tienen! Robo de balón por parte de la defensa Quedira Intenta superar la defensa por bajo Pierde la posesión No logran salir de ahí, el rival está presionando pero que muy bien Mezudo tiene El pase no ha tenido la precisión necesaria Y Lionel Messi arranca con una de sus típicas jugadas individuales Y pase interceptado Han perdido las opciones Pedro la juega Un balón por la mente Quizás lo consiga Buen despeje Quedan cinco minutos de la primera parte Pepe la juega Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Pedro la juega Pedro la juega Fabio Coentrao Más en profundidad a Cristiano Ronaldo Tiene posición de disparo Pedro la juega Xavi Alonso Disparo lezano pero sin precisión Hay que reconocer una cosa Ha sido un gran contraataque Gran contraataque El silbato del árbitro señala al final de la primera mitad Buen fútbol hasta ahora Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte La verdad es que el entrenador debe estar contento con este marcador Ya que su equipo se va al descanso con una amplia ventaja Dos goles de ventaja El marcador es de 3 a 1 El Barcelona y el Real Madrid Así es muy difícil conectar el pase La lenta por arriba Le sorprendieron en fuera de juego Cristiano Ronaldo Desde ahí puede probar suerte Gol Increíble Carlos, increíble La brecha es ya de 3 goles Que dejan casi sentenciado el encuentro El guardameta se ha hecho un taco Y lo ha pagado carísimo Pero que difícil y que ingrato ser portero muchas veces Fíjate, un fallo y ya está, gol Es que no ha conseguido atajar la pelota Y la han mandado al fondo de la red El partido se reanuda con una ventaja de 3 goles Y ni esta la juega Por encima de la defensa No pueden aflojar los brazos La defensa necesita estar concentrada Y córner Allá va el centro No ha habido suerte La defensa ha estado bien, ¿eh? No ha dejado sitio y evitarlo que pudiera chutar con comodidad Muy buena jugada defensiva Me parece que han salido del vestuario con muchas ganas Y en esta segunda parte envían muchos hombres al ataque Son conscientes de la importancia del partido Sabia Alonso la juega Fabio Cointrao Tiene que avanzar más Finalmente pierde el balón en zona de peligro Y ni esta la juega Mesut Othin Y ni esta la juega Jordi Alba Y ni esta la juega Malón para Messi La para sin problemas Fíjate que disparar de primeras no es lo que tenía en mente yo creo Y por eso no le ha salido bien Aún así merece la pena intentar Cuelga el pase Mala, mala definición La defensa ha estado bien, ¿eh? No ha dejado sitio y evitarlo que pudiera chutar con comodidad Muy buena jugada defensiva Pepe la fuera Arbeloa Mal pase cortado por la defensa Cristiano Ronaldo Pase interceptado Consiguen cortar el pase Sabia Alonso la juega Puyol Iniesta Alexis Sánchez la juega Milla Acabó la jugada como querían Gol, 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 gol Han recuperado Han recuperado un gol Poco se puede decir de esa gran definición Gran acción esta, ¿eh? Pero se requiere mucha habilidad para ejecutar ese remate a la media vuelta La remontada parece un poco más posible Solo pierden por dos goles Una lección de juego combinativo Gol para Cristiano Ronaldo Hoy va al centro Despejado Aleja el peligro Villa Quedan 30 para el final Mesutocini Di María Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Buena jugada Y ya la juega Están saliendo a gran velocidad Necesita apoyos para mover el balón en el centro del campo Excelente pared Benzema la juega Buen balón por arriba Cristiano Ronaldo Ha conseguido alejar el peligro por el momento Messi 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 avanza como una locomotora Prueba suerte El disparo iba como un obús No esperaba la verdad que fuera prueba suerte desde tan lejos Pero ha faltado poco Pero ha faltado poco Puyol No ha habido suerte Centro templado Balón interceptado Di María Ahí van a tener una oportunidad Gran corte Jordi Alba Será saque de banda Balón cortado por la defensa El pase no ha sido del todo bueno Tiene espacio Villa No ha conseguido materializar la ocasión Están poniendo toda la carrera en el asador Para recortar distancia Y siguen teniendo opciones Pero hasta ahora sin resultado La pone El balón traspasó la línea Y es córner Golpea el balón Llega el contragolpe Balón raso al hueco Ahí puede buscar el disparo Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido Bueno sin duda El balón era muy bueno Y si la definición hubiera sido igual de buena Ahora estaríamos al lado de un gol seguro Sergio Busquets la juega El balón no llega a su destino Va a golpear Balón para Messi Gran disparo Pero sin fuerte Ha sido un deparo casi perfecto Una pelada Esa fue la zona de Sergio Ramos la juega Una lección de juego combinativo Buen balón por alto Entramos en el último cuarto de hora Y el balón acaba en los pies del defensor Iniesta la juega Xavi la juega Daniel Alves No tiene a quien pasar Ha esperado demasiado en esa contra Ha estado muy reservón eh Pero mucho eh Parecía que tenían miedo de lanzar El cambio de los dos jugadores Está ya preparado Aunque se ha quedado sin buenas carreras Ha estado muy relacionado Y ahora no tiene que haberlo hecho Darío Alves Le queda franca la pelota Ha vuelto a enviarla afuera Mira, tiene ocasiones una y otra Y una y otra Y una y otra Pero este si no afina su puntería Nada que hacer El balón No llega a su destino Kaká la juega Iniesta la juega Llega el rechace Cristiano Ronaldo la juega Gran juego de toque Gran jugada individual Daniel Alves La recibe Xavi la juega Jordi Alba Modric la juega Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Piqué Iniesta la juega Buen balón La desliza a través de la defensa Ha conseguido desviar el centro Di María Prueba el pase al hueco Con toda la intención Sergio Busquets Jordi Alba Una intervención muy oportuna Vocación de disparo No hay fuera de juego Madre mía Qué pedazo de gol Así espectacular La brecha es ya de tres goles Que dejan casi sentenciado el encuentro Ha rematado ese balón muerto Pero madre mía Pero qué desastre Pero qué fallo del portero No me lo creo todavía Ahora eso sí Merito del delantero Hay que estar ahí Como decían Y con esto completa Su hat-trick Se lo merece Hoy ha estado De verdad Impresionante Sonó el silbato Se acaba el encuentro Victoria clara Y de enorme superioridad No hay dudas Es un equipo A tener en cuenta La gente empieza a marchar